...lobó la atención no sólo de la prensa, sino de los asistentes, y es que los organizadores no tuvieron mejor idea, Nicolás, que segmentar el mítin. Es decir, formaron una zona de invitados, de congresistas, separados hasta por tres rejas de la gente de a pie que había venido a disfrutar del concierto que se está ofreciendo en estos momentos, y luego escuchar a Pedro Pablo Kuczynski. Fue tanta la incomodidad del público que burlaron la seguridad, y es lo que estamos viendo seguro en estos momentos, y sobrepasaron las rejas colocadas. Pasaron unos minutos y el personal de seguridad controló la situación y sólo se dejaba entrar, y eso también llamó nuestra atención a quienes tenían un cintillo azul que se entregaba en la reja divisoria. Un cintillo azul, que como han informado los organizadores, era como una medida de seguridad, medida al mejor estilo de un concierto, con diferentes zonas, como el que paga más, que está más cerca, y los que se encuentran en la zona popular. Este incidente pasó, y finalmente los organizadores decidieron que el público esté cerca al escenario principal. Ya han pasado por aquí, seguimos con las imágenes del incidente y de los cintillos que se entregaron. Ya pasaron por aquí el grupo Candela, el grupo de cumbia, y el grupo Antología, también el cómico conocido como Melcochita, pasó por acá, pasó por acá, y se anuncia en los próximos minutos, el grupo 5. El grupo 5, entonces, en los próximos minutos, estará tocando aquí para deleitar a la mayoría de jóvenes que han venido a este mitin de cierre de campaña del candidato de Alianza por el gran cambio, Pedro Pablo Cuchil, que se anuncia, esto no estaba en la agenda, el ingreso de la Tigresa del Oriente como parte del espectáculo que han programado los simpatizantes o los voceros de Alianza por el Gran Cambio. Vamos a ver a la cantante, es la cantante de La Tigresa del Oriente, conocida cantante, está acompañada de los PPQs, y es parte del espectáculo, entonces, que se vive aquí en el centro de...